La frigueña encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que paradear Lo que el conjunto interpreta Su compañero Tomás Como la conoce bien Le dice que un grande estén Quítate que va a llover Y es que no puedes correr Por retretos del vestido La frigueña encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que paradear Lo que el conjunto interpreta Su compañero Tomás Como la conoce bien Le dice que un grande estén Quítate que va a llover Y es que no puedes correr Por retretos del vestido Cambia el paso Porque se te rompe el vestido Cambia el paso Porque se te rompe el vestido Tú no te has puesto a pensar En la banda que usas Tú no te has puesto a pensar En la banda que tú usas Que si se llega a mojar Se convierte en una blusa Cambia el paso Porque se te rompe el vestido Cambia el paso Porque se te rompe el vestido Ay, si baila con la pesada Como se le hago a la boca Si baila con la pesada Como se le hago a la boca Cuando le tocan la salsa La negra se vuelve loca Cambia el paso Porque se te rompe el vestido Cambia el paso Porque se te rompe el vestido Cambia el paso Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Cambia el paso Que se te rompe el vestido 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 Cambie el paso 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 Gracias.